Soy KayserMZN, bienvenidos a una nueva serie de vídeos dedicados al lanzamiento de Draft Fortress en Steam y en Ichi.io. Vamos a hacer una serie de tres vídeos más o menos fuera de la plataforma morada que en la que solemos emitir. Tenéis en la descripción donde antes del lanzamiento de Draft Fortress yo quería hacer una serie de declaraciones y quería hacer tres vídeos. Este es el primero de una serie de tres que seguramente tendréis la descripción, la lista, por allí, el típico cuadradito que sale en los vídeos de YouTube. Como iba diciendo voy a hacer tres vídeos sobre el lanzamiento en Steam de Draft Fortress. El primero de los vídeos va a ser este, tenéis el título aquí arriba, no os volváis locos. El segundo va a tratar de si Draft Fortress va a salir gratuito y qué opciones tendría de ser gratuito. Y un tercero es un poco loco y es básicamente Draft Fortress para la gente que no quiere jugar Draft Fortress. Es un poco loco porque este juego es tan especial que lo disfrutas tanto o más sin jugarlo. En la puta vida puedes haber jugado el juego y es tu juego favorito. Hay cosas de mucha gente que es su juego favorito de la Fortress y no lo ha probado nunca. Sin más dilación vamos a ir comenzando con esta primera parte. Dejadme un segundo las notas que tengo por aquí. Vamos a ir a esta pantalla que nos irá mejor para decir todo lo que tenemos que decir. Y nada, vamos al turrón. Debido a unos gastos médicos extraordinarios de los creadores del juego, en la primavera de 2019, básicamente un poco antes de que nosotros empezamos vamos a hacer los tutoriales en el canal de YouTube, los podéis buscar. Se anunció que Draft Fortress se lanzaría en Steam y en Itchyio, que es una cosa que yo no sé si comenté en el anterior vídeo, pero bueno, que sabéis que en Itchyio, que parece un resfriado, vais a tener el videojuego también. La fecha de lanzamiento es el 6 de diciembre a las 7 horas creo que es. Ahora os voy a enseñar porque hay un contador en Twitch del lanzamiento de Draft Fortress. Si buscáis Draft Fortress tenéis aquí un canal que tiene el contador en 20 horas 2 minutos. O sea que quitarle 4 horas, sobre las 3 de la tarde más o menos, el 6 de diciembre de 2022, obviamente, y tendrá un coste estimado de 30 euros. Básicamente es 29,99 dólares en Steam, aunque no lo han, si vamos aquí, no lo tienen, no tienen añadido el precio. Vale, no puedes añadir a tu lista de deseados. Yo ahora mismo no estoy logueado en Steam, así que no lo pone, pero básicamente yo sí que lo tengo como deseado y tanto que lo tengo como deseado. Vale, entonces, este vídeo básicamente es para ver qué tiene el juego y qué no tiene, porque todas las características del juego base no están en el lanzamiento y hay cosas que no están en el juego base que sí van a estar en el lanzamiento. Entonces, para empezar, bueno aquí tenéis en la página oficial del videojuego que es buy12games.com barra drawers, drawers, traves, 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 bueno da igual, mi inglés es muy malo. Si buscáis Draft Fortress en página oficial os saldrá esta, vale, tenéis aquí un enlace a las versiones de Steam y de Itzy.io, vale, esta es la de Steam y esta es la de Itzy.io. Itzy.io es un poco más simple, pero bueno, aquí no sé si pone precio. No, pero hay unas cuantas pantallas del juego. Nosotros nos vamos a quedar en esta pantalla que, total, no vamos a enseñar mucha cosa, así que esto queda más bonito de cara a hacer miniaturas. Entonces, seguimos. Para empezar, la característica, bueno, sí, sí que vamos a enseñar un poco alguna captura. Para empezar, la característica más evidente, espérate que vamos a quitar el sonido, es la mejora gráfica del juego. Me cago en 10. Mira, aquí lo vamos a ver mejor. La mejora gráfica del juego. Se han añadido gráficos bastante, bastante, bastante potentes. Una cantidad de gráficos absurdos que no tienen nada, 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 nada que ver con los gráficos, o sea, los title sets y los mods antiguos, cuando digo antiguos, porque ahora cuando lancen el nuevo juego se van a quedar muy desfasados del juego base. ¿Vale? Es, básicamente, han hecho un diseño de gráficos y de menús bastante extenso, ¿vale? Aunque esta, esta es una imagen vieja, no os dejéis guiar por ella. Esta es un poco más reciente, ¿vale? Y aunque estos gráficos reemplacen a los antiguos de ASCII, que ya sabéis que el juego base estaba en ASCII, también existirá la posibilidad de jugar en ASCII en la versión de Steam barra Ichi IO. Que, a partir de ahora, para no tener que volver a decirlo de Steam, 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 vamos a decir que es la versión Premium, ¿vale? A partir de ahora vamos a hablar de la versión Premium, ¿vale? Y, aparte de los gráficos, se ha diseñado una nueva interfaz con mucha información en pantalla, aquí la podemos tener. Por ejemplo, tienes aquí la población que tienes, la cantidad de aldeanos que tienes contentos o enfadados, tienes un botón para acceder a los almacenes, o sea, para acceder a la gestión de inventario, tienes aquí el inventario que tienes en la fortaleza más o menos, ya sabéis, con la gestión del contable enano puede ser esto más realista o menos realista, más acurasi, es que en inglés, más acurasi, más, sí, más realista o menos realista. Aquí hay una, la fecha en la que estamos, la estación en la que estamos, el año en la que estamos, el tiempo que hace, aquí se puede ver que está lloviendo, hay un minimapa, por ejemplo, tenemos bastantes accesos aquí a varias pantallas del juego, que no hace falta que estar todo el rato con el teclado, aquí podemos construir, talar árboles, recolectar plantas, etcétera, etcétera, o sea, hay una mejora gráfica bastante evidente, aquí está el nivel de, a la derecha está el nivel de la fortaleza, que también salía en el juego base, y aquí a la izquierda tenemos notificaciones, notificaciones rollo Crusader Kings 2, ¿vale? Cada vez que pase algo, pues tendrás aquí un circulito, y le puedes dar y te irá al sitio de la notificación, o sea, que tenemos sonidos de notificaciones también. Bueno, de eso ya hablaremos después, aparte de todo esto, a ver si aquí sale, tenemos, fijaros, tenemos un tutorial en el juego, ¿vale? Va a ser en cada menú del juego, y cada elemento del juego tendrá un símbolo de ayuda, como este, pequeñito, si os fijáis, clicas aquí, puedes dar a cualquier sitio, y tendrás un tutorial, ¿vale? Lo puedes desactivar o puedes jugar con él. Básicamente, habrá un tutorial muy básico para empezar a jugar sin tener que ver ni wikipedias, ni nada de eso, ¿vale? Para la gente que quiera aprender de cero, muy básico. Aún así, yo os aviso que tendréis disponibles mis tutoriales, todavía serán válidos en esta versión, porque el contenido del juego va a ser el mismo, ¿vale? Luego hablaremos del tema del contenido. Básicamente, si ves este vídeo después del lanzamiento, unos días después del lanzamiento, seguramente tendrás una lista de reproducción a contenido tutorial de la versión Premium de Draft4 3, ¿vale? La tendréis por ahí, echarle un vistazo por el canal, que seguro que os aparece de los últimos vídeos. ¿Vale? Aparte, no han especificado qué características, pero seguramente la versión Premium tendrá algunas características más que no venían en la base de jugabilidad. Seguramente habrá aumentado el número de población y cosas así, porque el código es totalmente distinto en una que en otra, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Se ha añadido una nueva banda sonora, ¿vale? Creo que la había compuesto el creador del juego. Olvidaros ya de la guitarrita que está continuamente sonando, tron, 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 tron. Y aparte de la banda sonora, obviamente habrá sonidos de notificaciones. Por ejemplo, yo qué sé. Si hay un perro, pues se oirá un perro. Si se cambia de estación, se oirá un ruido. Si ha nacido un bebé, seguramente se oirá algún llanto de bebé y cosas así, ¿vale? Todas estas funciones antes las hacía el Stone Sense, que es un mod de sonido de The Force 3, pues ahora las hará el propio programa, ¿vale? Y qué más, qué más. Sí, ahora vamos a tener que pasar a las malas noticias y es que tenemos que hablar de las cosas que no, no va a tener el juego de salida. Bueno, todo lo que tiene el juego, básicamente, de la versión gratuita de toda la vida, todo lo que hay jugable en esa versión, lo tendremos disponible en la versión de Steam, ¿vale? No van a empezar de cero ni van a ver cosas raras, ¿vale? Todo lo que teníais disponible en la versión clásica, lo vais a tener en la versión Premium, ¿ok? Y como iba diciendo antes, ahora empezamos con las malas noticias. Por falta de tiempo, el juego se va a lanzar sin dos modos, uno fundamental y otro que no es tan fundamental, que es el modo arena, ¿vale? El modo arena no va a salir de lanzamiento ni tampoco va a salir el modo aventura. ¿Por qué no va a salir el modo aventura? Porque básicamente el modo aventura son un montón de menús y un montón de menús. Hay diferentes mapas, hay minimapas, hay viaje rápido, hay conversaciones, hay un montón de, por así decirlo, entidades que no puedes, que no te sueles encontrar en los, en el modo fortaleza. Así que hay un montón de trabajo y han decidido para poder lanzar el juego, de que esa versión de juego vendrá posteriormente al lanzamiento. No quiere decir que el juego aventura no se pueda jugar en Steam, se podrá jugar en un futuro que esperamos que no sea muy lejano. Bueno, se supone que pronto lo tendrán disponible, es lo que dicen, que trabajarán en ello y nos lo intentarán traer lo más rápido posible, ¿vale? Como iba diciendo, el tema del contenido, básicamente estaban trabajando ahora mismo en un arco de desarrollo llamado villanos y mitología. Y ese arco de desarrollo vendrá en el juego de Steam, o sea, en el juego premium, perdón. El arco de desarrollo de mitos y mitología. Perdón, no, magia y mitología. A partir de la característica premium del juego tendremos magia y tendremos mitología en Steam. ¿Qué más, qué más tenemos? Vale, hasta ahí más o menos las malas noticias y seguimos con contenido del juego. Aparte del modo fortaleza, tendremos otro modo de Drawfork 3 en la salida de Steam, que va a ser el modo leyenda. Para los fanáticos de la fantasía y el lore como yo, vamos a disfrutar todos como lo que os des en nuevo modo, porque se supone que contará con una interfaz renovada, igual que con este diseño mismo. Y se supone que tendrá hiperenlaces y, básicamente, debería superar un poquito, por lo menos un poquito, a los mods de visores de leyendas actuales. Yo, es una cosa que le tengo muchas ganas, porque ya sabéis que a mí me encanta crear los mundos, analizarlos. Hay mucha gente que utiliza el modo leyenda para jugar a dragones y mazmorras, o para hacer juegos de rol, o incluso escribir relatos de fantasía épica. Así que la mejora del modo leyenda, pues agradece bastante. Y hablando de mods, que hemos hablado antes del Sound Science, por ejemplo, o de los lectores de leyendas, como el Legends Viewer. Al ser un juego de Steam, y esta característica en Itchy, o no sé si lo tendrá, Tendrá, Drawfork 3 se va a conectar por primera vez en su historia, desde hace 16 años, a Internet, ¿vale? ¿Y por qué se va a conectar Internet de juego? No os lo convencáis, no va a ser online, va a ser totalmente offline el juego, pero se podrá disfrutar de la característica de Steam, de Workshop, que básicamente te permite descargar y administrar los mods desde Steam, los mods de toda la vida de Dark Fortes, pues los podrás tener a partir de Steam Workshop. Además, la comunidad podrá crear, tendrá herramientas para este modo, o sea, para este juego, esta edición del juego, para la edición premium, tendrá herramientas de desarrolladores, de desarrollo de mods, y al poderlos colgar en el Workshop, pues se agilizará un poco la gestión y la descarga de mods. Entonces, ya os tenéis que olvidar de los foros extraños, y de los mirrors, y de las actualizaciones, y de encontrar todo por foros en inglés, ¿vale? Y eso, pues, que encima el juego con todo lo que tiene, encima, vaya a traer soporte de mods por parte de Steam, pues eso va a ampliar las características que flipas. Y en pocos meses vamos a tener todos los mods clásicos de Dark Fortes, como yo que sé, como el Masterwork, o el Draw Therapist, seguramente los tendremos en Steam para poder jugar adaptados, ¿vale? Y muchos más. Luego, otra función de Steam confirmada para después del lanzamiento son los logros de Steam, ¿vale? Se supone que los logros de Steam estarán más o menos disponibles cuando consigan hacer el modo aventura, y así tener tanto la aventura como... o sea, tener todos los logros de una sentada, ¿vale? Tanto los del modo aventura como los del modo fortaleza. No sé si tendrán logros para las leyendas, o sea, para el modo leyenda, para el modo arena, no creo. Igual le habrá un típico logro de abrir el menú de leyendas o el menú de arena, pero bueno, ya iremos viendo. Y luego, esto es de mi propia cosecha, yo creo que también seguramente activarán otra característica de Steam, que es el Steam Clothes, que te permite guardar partidas, ya que te permite suscribirte a mods y que te los baje automáticamente con el Steam Workshop. Yo creo que seguramente tendrá la funcionalidad de Steam Clothes. De momento, en la página de Steam no lo especifica, ¿vale? Pero a mí me da la sensación de que... mira, el Steam Workshop... Sí, lo tendrá, aunque ahora, como no se ha lanzado el juego, pues todavía no está activo. Pero esperemos que tenga Steam Clothes y que tú puedas jugar aquí, por ejemplo, e irte a otro ordenador y bajarte las partidas, ¿vale? Y el Draft4 3 tampoco gasta mucho espacio de memoria. Sí, básicamente, han tenido que... habrán tenido que subir mucho la calidad para tener unos requisitos. Fijaros, 4 GB de RAM y medio GB de disco duro. O sea que... nada. Y aquí, memoria, 4 GB de RAM... Nada, con medio GB de disco duro os vale, así que yo creo que seguramente tendrán activada la funcionalidad de Steam Clothes. Si no, pues mira. Y luego también otra cosa que seguramente será compatible con Steam Deck, con la consola de Steam. Seguramente será compatible con Steam Link para poder jugar en la tele. Seguramente. Y seguramente... Pues eso. Que se podrá jugar con el modo de Steam para televisiones. Y seguramente se pueda jugar con el Steam Deck y jugar a Draft4 3 en portátil. Eso sí que sería una razón de peso para poder comprar la consola de Steam. Que es carísima, por cierto. Que en mi opinión no vale la pena por el precio. Si fuese un poco más barato, pues mira. Y luego, por último también, después del lanzamiento pues harán muchas mejoras gráficas. Han avisado también que esto es una cosa aparte. Que el mapa mundi, ¿vale? El mapa al crear la aventura y luego dentro del juego que tú puedes ir al mapa y mirar facciones o objetos o mandar misiones que lo ampliarán un poco en las siguientes ediciones. Y creo que esto más o menos es todo lo que tendrá el juego de lanzamiento y todo lo que no tendrá. Versión igual que la clásica. Tendrá una actualización más, que será el arco de magia y mitos, ¿vale? Tendremos la interfaz gráfica mejorada. Tendremos posibilidad de jugar en AXI. Tendremos posibilidad de hacer un tutorial dentro del juego. Tendremos mods. Tendremos la banda sonora. Tendremos el modo leyenda rehecho. El modo aventura llegará en cero coma. Y tiene un montón de características que solo por eso merece la pena ya comprarlo porque sale a céntimo la hora de juego. 30 euros a céntimo la hora de juego. Si encima le sumas los mods que van a llegar y todas las mejoras que van a ir poniendo, incluso el modo aventura, son como 5 juegos en uno. Es que es una pasada. Yo, sinceramente, os recomiendo encaracidamente que lo compréis y que lo juguéis. Nosotros en el canal lo vamos a comprar, lo vamos a jugar, vamos a jugar los tutoriales, vamos a hacer nuestro propio tutorial. Y básicamente va a haber contenido de The Fortress a saco. Y nada, creo que esto ha sido por ahora, por este vídeo. Quedaros en la lista de reproducción que tendréis aquí seguramente abajo a la izquierda seguramente cuando acabe el vídeo. Porque el próximo vídeo va a tratar sobre si The Fortress va a seguir gratuito o no. Porque ya sabéis que ha sido gratuito durante 16 años. Y sin más cosas que contaros, me despido. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos de este estilo, aunque yo creo que me iré insultando un poco a poco, porque no estoy acostumbrado a grabar para YouTube. Estoy acostumbrado a jugar en directo y hacer estos vídeos solo hablando, pues se me hace un poco raro. Pero bueno, si os ha gustado, like, suscribiros y todo lo de siempre, ¿vale? En la descripción tenéis toda la información del canal, por si queréis echar un vistazo y os gusta The Fortress, que sepáis que aquí vais a tener contenido para rato. Y nada, sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!